Bueno, pues fíjate que el movimiento de Circo al Parque surgió por la necesidad de reunirnos, verdad, y organizarnos como artistas urbanos e independientes y nos reunimos todos los lunes en el Parque El Robles a partir de las 3 de la tarde. Hoy en día estamos aquí en el centro de catedral, verdad, en son de protesta por tanta violencia que se ha ocurrido en nuestro país, de que nosotros como artistas también estamos, hemos sido víctimas de todo eso, verdad, es por eso que hemos estado ahora, hoy lunes, el 14 de diciembre, estamos diciendo que ya no queremos más violencia, verdad, es una forma de dar nuestro reproche ante la sociedad y haciendo un poco de arte malabares. ¿Cuántos artistas están participando en esa actividad? Bueno, pues fíjate de que Circo al Parque conforma alrededor de 30, 50, 60 artistas. Este día creo que hemos venido por aquí a como 20, me define más bien. Sí. Bueno, pues no hay circulación, no hay chainá, no hay tabla tierra, no hay tabla tierra, no hay nada. Pyle vanle a dar laன creatividad en un águida amorosa, no hay tabla tierra, no hay tabla tierra, no hay tabla tierra, no hay tabla tierra, no hay tabla tierra. Gracias. 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 Un mensaje de Navidad, un saludo a Sweetie, una puteada por no mandar fotos, lo que quieran. ¿Cómo decís Juan? Hoy. ¿Ya? Sí. Pues este día de diciembre, casi el fin de año, tuvimos a bien la mayoría de malabaristas que nos entregamos en el gremio que se conoce como Super Park. De que tomáramos una acción por la cantidad de muertos que están habiendo y sobre todo porque últimamente nuestro reino también ha sufrido paz, porque el compañero de artistas ha perdido la vida. Y no solo por ellos, sino por todos, tanto por Gerito, por Miguelito, por El Grito, por El Hernano, como por cada uno de los salvadoreños que diariamente están perdiendo la vida y sobre todo hoy. Entonces, nos surge la inquietud a cómo podemos nosotros aportar nuestras energías, nuestra creatividad, nuestra imaginación, para que el arte sea una herramienta transformadora, tanto en la comunidad, como en las plazas públicas. Y qué mejor que llenarlo de colores. Entonces, el mensaje que nosotros queremos este día expresar es no a la violencia, que haya más arte, que haya más conciencia en la gente. Porque el circo social es una propuesta que puede transformar comunidades completas, que puede venir a decir, tanto a jóvenes como a adultos, a asilos, a reclusos. Y es una herramienta alternativa en la educación, que por la cual podemos trabajar los valores, sobre todo los jóvenes, valores como la autoestima, la comprensión, la tolerancia, la toma de decisiones, la organización, la comunidad, que es bien importante. Y qué mejor que hacerlo a partir del arte, ¿no? Entonces, nuestro mensaje ese sería, y pues, al mismo enemigo, al mismo combate. La cuestión es de que en todos estos momentos nos encontramos muy adormecidos, pero hay que romper esa burbuja, pues, y una manera de empezar a aportar cosas positivas. Y qué mejor a través del arte, ¿no? A través de la estimulación, de la imaginación, de la creatividad. Es la única forma en la que nosotros podemos vivir realmente, vivir en paz. En paz me refiero, respetando, pues, los ideales del otro, sin tener que recurrir a la violencia para ellos. Entonces, ese sería nuestro mensaje este día. Chido. 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 ¡Gracias! 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 Hemos tomado bien y hemos decidido, ¿no? Con la sinergia que ha salido de los compañeros, de que es importante que todo esto que se vea, pues, el circo al parque, el malabar, el teatro, el estatuismo, la pantonima, todo, que ya no solo permanezca en el parque donde deseamos, ¿no? Que es el Parque del Robles, sino que también sea movible, que haya una dinámica, y cada lunes, que el circo al parque se mueva a una comunidad donde pueda llevar ese toque, pues, de transformador. Y, pues, en estos momentos también el arte es para transformar, pero también para protestar. Y a eso es a lo que le estamos enfocando. Entonces, todos los artistas, independientemente de lo que hagan, sea cultura, música, danza, malabar, pantonima, estatuismo, pues, que se acerquen al circo al parque y sean parte, pues, de estos sueños que estamos entendiendo, que es importante en este momento arriesgarse por cosas positivas que transformen. Entonces, el arte para transformar y el arte para protestar, pues, ese sería el mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!